Mi nombre de 21 años es aprendido en la zona 12 de octubre por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia por el delito de tentativa de feminicidio. La mujer tiene 7 días de impedimento. Una trabajadora de 27 años fue víctima de intento de feminicidio. Uno de sus clientes, un hombre de 21 años, la golpeó e intentó estrangularla con una chalina. Ella fue trasladada a un centro médico. Tiene 7 días de impedimento. El agresor, mientras tenían relaciones sexuales consensuadas, de manera sorpresiva, este individuo procede a estrangularla del cuello con una chalina. Inmediatamente la víctima reacciona para defenderse y se produce un forcejeo entre ambos. La Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia se convertirá en parte querellante contra el agresor, que fue aprendido y espera en celdas policiales. Será llevado ante un juez cautelar en las próximas horas. Primero vamos a llevar a una clínica para poderla atender con un médico a la compañera, porque tiene dos chinchones en la cabeza, tiene el ojo totalmente cerrado. Y vamos a seguir la querella hasta meterlo a la cárcel al hombre. En lo que va del año, 5 trabajadoras sexuales fueron asesinadas por sus clientes. Pide mayor seguridad y justicia para sus compañeras. Gracias.